Música Mira, mira como mueve la colita ya Hemos empezado tratamiento de Lismania Pero tiene un callo 6 que se hace mucho tiempo En el húmero, entonces pues habrá que operar Tiene hipoplasmosis por las pulgas Tiene el hepatocón por las garapatas En la plasma por las garapatas Y la Lismania por los parásitos Chico Ah, ya reconoces tu nombre Ay, 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 mira en el dedo No, 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 no Bajar un poquito el hematofrito Trabajando 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 Trabajando